El Maestro de Bogotá El Maestro de Bogotá Creo que yo empecé a abrir un circuito de la música de los pueblos del Caribe hacia la capital La Media Torta Sobre todo en ese escenario de la Media Torta también a Medellín Entonces yo organizaba estos conciertos de los viejos y me iba hasta el pueblo Yo traje a los maestros de Pueblo de Bogotá Los hermanos izquierdos Dicen que yo fui el manager que me tomó más palenquero en un avión En esa época el serpente que estaba al alma El maestro Rafael Cacián y Cacián me reconoce Yo fui la primera persona que me trajo a Bogotá Lo mismo el maestro Pahí Todos estos grupos yo los traía de sus comunidades Porque sentía que era importante que en Bogotá se conocieran Sentía que era importante que los músicos de Bogotá que estaban investigando a la música Tuvieran esa oportunidad de tener el conocimiento más cercano Sentía que los viejos tenían que recibir más reconocimiento económico Sí, por su trabajo Porque los viejos con dificultad estaban trabajando ahí en su pueblo Ustedes no tienen que mendigar a nadie Ustedes pueden ganar dignamente su dinero con su saber Con su saber, con su saber, con su fiscal Entonces me convertí en esa persona de hacer esos proyectos De traer esos grupos tradicionales a la capital Sí, bueno Rafa, hablemos un poco entonces de Bueno, ya usted se radicó en Cartagena Y hemos visto que allá han surgido, no sé, no estoy muy al tanto De unos grupos de tambores cabildos o algo así ¿Cómo haces ese proyecto? Ok, yo creo una empresa que se llama Corporación Cultural Cabildo La Corporación Cultural Cabildo es la que me permite Un poco la formalización del trabajo cultural Y se van moviendo los referentes que habían sido mis maestros Sí, sí, sí Yo siento que si se mueren los viejos del conocimiento No hay garantía de que ese conocimiento se transmite a la nueva generación Eso me preocupa Y segundo, en la ciudad de Cartagena Empiezan a surgir una cantidad de grupos que tocan en la plaza, en el centro histórico Estos grupos requieren de una cualificación de lo que hacen Y de el derecho a poder trabajar dignamente en la plaza Porque son jóvenes que trabajan vivos del arte, vivos de la cultura Esos dos temas me motivaron a hacer una escuela de tambores Que le llamé la Escuela Tambores de Cabildo Esto se inicia en la ciudad de Cartagena Ahí llega Cecilia Fuita que ha sido mi compañera cantante Se graduó aquí en la pedagógica La plaza cantante todavía Ceci ha siempre sido la cantante principal del proyecto Tambores de Cabildo Y es mi compañera formadora en mi proyecto de escuela Somos primos Somos primos Sí, exactamente, somos primos Ahí tenemos la familia que está dentro, María Lavalle y yo también Somos primos Entonces ahí llega Cecilia y llegan unos fundadores de la boquilla Con ellos fundamos la escuela Taller Tambores de Cabildo Que tiene sede en el corregimiento de la boquilla También ya hace 15 años Y ese es el proyecto Tiene un grupo de profesionales mayores Tenemos un grupo musical Y ya nuestros niños, los niños ya vienen conciertos también Es proyecto hermoso, María Esto es lo que me viene en el canal Eso es de formación, ¿no? O sea, para cualificar a los músicos de... Es un proyecto, yo diría que es más político que musical Ah, sí Sí, yo digo que es más político que musical porque... ¿Político-social? Claro, porque esto lo que pasa es que son comunidades que... Claro Que están excluidas, que no están bien asedidas No son niños ni niñas que vivan en una situación de poca oportunidad Entonces, en esas comunidades es donde se instala la escuela A partir de la cultura, a partir del tambor que llama a los celados Y ellos ahí reciben una formación integral para su vida Interesante Algunos de esos muchachos han elegido la música como profesor Pero otros están estudiando contabilidad Otros están estudiando enfermería Otros están estudiando derechos Y tenemos mujeres tocando tambor con tremendo nivel Ya han surgido figuras ahí Tenemos, tenemos... Desde ahí se surgió un grupo que se llama Patambora Que es una organización musical ya... Que tiene ya su propio recorrido independiente Se genera empleo entre los ciudadanos que estudian ahí Las familias de los niños y niñas que estudian en la escuela También tienen alguna vinculación de tipo laboral con la escuela Y las escuelas están en María la Baja, San Jacinto, Peiguamos, La Guajira, San Andrés Providencia, Palenque y Cartanera En este momento tenemos una red de escuelas Pero eso es una iniciativa de las escuelas sin apoyo Exactamente Justo en este momento El político histórico de Colombia Estoy presentando ese proyecto como un modelo Ojalá se pueda implementar en esta nueva política De territorio sonoro para la asociación de paz Con este nuevo gobierno Y que esto sea una metodología que se pueda transferir a Colombia O si no, por lo menos a gran parte del país Bueno, amigos, estamos viviendo momentos históricos Mañana es 14 de marzo de este año, 2023 El Ministerio de Cultura de Colombia El nuevo ministro encargado va a realizar una especie de unas mesas sectoriales Es decir, el ministerio con el sector está en un plan de concertación Pues mirando a ver cómo se construye un plan Pues se refuerza el famoso Plan Nacional de Música para la Convivencia Que este año tiene otro nombre Está enfocado más hacia la paz Que es la bandera del gobierno del presidente Petro Y entonces, claro, la música tiene que ver Porque la música es O sea, tiene mucha fuerza en la cohesión social Y pues el proyecto UFES le apunta a todo esto de la paz Y entonces también tiene mucho que aportar a nuestro proyecto Así es, así es Mañana Nuestras escuelas son espacios de convivencia Especialmente porque están desarrolladas en lugares donde se... No hay conflicto En donde el conflicto dejó afectaciones culturales Entonces, una manera de construir paz Acerca a la gente de bienestar Oportunidad, disminución Reconstruir el tejido afectado por la violencia Entonces, nuestras escuelas son un modelo de convivencia Y eso es lo que le estamos en el presidente de Colombia Eso ha sido como mi aprendizaje de todos estos años Todo eso que hemos venido a hablar de estar puestos en este modelo de escuela Ahí converge el saber del mayor Ahí hay un tema de leer el contexto del conflicto que vive en este territorio Hay un tema para el emprendimiento, para el trabajo a partir de la música Entonces, tenemos que nos brindar a todos Eso es lo que sabemos, eso es lo que hemos cuidado La comunidad tiene el derecho a la economía propia Y a ser incluido, a pesar de ser indígena, afro, campesina Lo que sea, tiene el derecho de ser incluido Ese es el mensaje que da nuestra escuela Y eso es lo que le queremos apreciar a Colombia en este momento Muy bien, interesante Rafa, nos vimos hace poco Bueno, yo fui en el Carnaval de Barranquilla este año, 2023 Fui como jurado a la noche de orquesta, baile a la calle Pero el día anterior, en jueves, siempre se celebra un evento muy importante en el Carnaval Que es la noche del río No nos pudimos caer por el asunto de, bueno, horario Yo alcancé a firmar unas agotaciones, me gustaron mucho Allá la baja, allí y otro ¿Ustedes con este grupo fueron allá? ¿Y cómo fue ese proyecto? ¿Quién fue? ¿En qué fue? Es la segunda vez que participamos en la noche del río ¿Y cómo se llama la agotación? Cambores de cabildo Ah, Cambores de cabildo La corporación cultural cabildo tiene escuela y tiene un grupo musical Oh, somos Corporación Cambores de Cabildo Somos escuela, tambores de cabildo Y somos grupo musical Ah, tres en uno Entonces es el grupo tambores de cabildo Y es el grupo donde canta Ceci Que canta Ceci Que tocan las percusiones Quienes fueron mis primeros estudiantes En la escuela tambores de cabildo Y ahora las turistas, las niñas Y en el proceso de formación Presentamos un disco que no hemos todavía sacado Es un tributo a todas estas maestras que yo he tenido la oportunidad de conocer De trabajar con ellas Entonces es un tributo a Eulalio González La Yaya Ahí tenemos canciones de Cristina Marlenayos De Petrona Martínez Tenemos canciones de Ferina Marlenayos Tenemos, bueno, el compogui El repertorio de ella Todos los temas están hechos como nos ha hecho Como nos ocurría Hay tres, cuatro temas en uno Así que tocamos 25 canciones en 30 minutos En ese concierto de barra Bueno, yo Perdón, maestro Rafa No, era para hacer una pequeña conversación Aquí Resulta que Nosotros, no soy del Caribe colombiano Pero vamos a dejar en Bogotá Entonces yo A veces escucho Músicos En Pananquilla En Cartagena En Santa Marta En el Caribe Y a veces Nos preguntan Oye, pero ¿Cómo así que ¿Será que para estudiar la música del Caribe Toca ir a Bogotá? Pues no sé Eso es un momento relativo Claro Bogotá es la capital de Colombia Y aquí pasan muchas cosas Aquí han venido Yo lo digo porque He investigado Yo he emitido 220 programas De una serie de música tradicional Y popular colombiana Y con base en las grabaciones Y las investigaciones Uno se da cuenta que Muchos músicos vinieron aquí a Bogotá E impulsaron la música Tanto tradicional Del Caribe colombiano De tambores Como música de acordeón Lo que llamamos el vallenato Y ahí está pues Las evidencias De la casa de la familia A Santa Vides Por ahí pasé la embajada Entonces Era para decir que Miren un caso Como Muchos de los tantos Que han pasado Por ejemplo Rafa que vino de Cartagena Bueno yo de Santa Marta Muchos músicos Que no estamos aquí Aprendimos mucho De tanto de la música Como de la gestión cultural ¿Cierto? Pero lo interesante Esto es que No nos hemos quedado Solamente como Claro Yo por lo menos Yo creo que todavía Estamos vigentes Todavía pues Ya estamos veteranos Pero todavía aguantamos En la música Pero entonces Uno también tiene otro rol ¿No? Que es el rol De la gestión cultural Del emprendimiento En fin Todas esas cosas Entonces Era para decir La academia Entonces nosotros también Podemos contribuir A Sí A la investigación A la difusión De nuestra música Desde aquí Desde Bogotá Bogotá se ha convertido Hoy Muchos músicos No lo creen Pero Con la llegada De los gaiteros En Bogotá Hay muchos movimientos Ahora los jóvenes En Bogotá Yo estoy sorprendido Que se hacen semijarios Talleres Y resulta que Ya en Bogotá Hay muy buenos Gaiteros Muy impresionantes Yo vi aquí El año pasado Vino este Bueno Este empresario Se me escapa el nombre Trajo a maestra Paques Y Que hizo un seminario En la Luisa Calvo Y en el Montes Correcto Sí Y Vino que ha sorprendido Muchacha Pelada Y muchachos También Sortó Niña Bailando Uyerengue Cantando música Chalupa Metiéndole la mano Al tambor Eso no se veía Nosotros no empezamos En la cándula Eso no era así Entonces Fíjense que En Bogotá Hay un movimiento Fuerte De cultores Sí En Bogotá Se habla de gaita Bueno De toda la música Tradicional del Caribe De todo el día Gracias O sea Esto ha sido El resultado De varios procesos Entre otros Pues lo que hemos Contribuido nosotros Porque también Nosotros hacemos El aporte ¿No? Cada uno De su Ya como músico Como empresario Como investigador Como docente Bueno Varios roles Entonces no Quería como destacar eso Rafa Porque es importante Este testimonio Y bueno No se Me faltan muchas Preguntas por hacer Rafa ¿Qué está haciendo ahora? Sigue vigente Bueno Está dedicado En Cartagena Sigue allá En los 13 ¿Es uno? Sí Correcto Yo Yo Decidí Dedicar Este tiempo De mi vida A ese proyecto De la escuela De saberes Derechos culturales Vivo Vivo Todo el tiempo Real Pero bien Muy bien Sabroso Yo vivo muy bien Ahí Porque me muevo Entre Cartagena La Guajira Los Montes de María San Andrés La Guajira ¿Y eso? Porque en la Guajira También tenemos Típico escuelas Estas escuelas Estas escuelas Se instalan En comunidades étnicas Y fortalecen Las prácticas culturales De la comunidad Donde llegan Entonces en la Guajira También hay escuelas Ahí se fortalece El sistema normativo Guayú Si vamos a los Montes de María María la Baja Se fortalece Cullerengue Si vamos a San Cristóbal El Sol de Negro Si vamos a los Robles El Pajarito Si vamos a San Andrés El Calipso Todo el Chotis Y su lengua propia Donde está la escuela La escuela llega Y se instala Atitulada A los procesos Que tienen los sectores Culturales De la comunidad Ahí entramos Nosotros a Bajar Instalando estos cuatro ejes Que tienen nuestra escuela El fortalecimiento De la práctica cultural La incidencia política La economía Así que el activo cultural Y la inclusión y diversidad Esos son los cuatro ejes Yo estoy trabajando en eso Desarrollo Proyectos De construcción de pago Con el apoyo De la fundación Y eso Haciendo incidencia política Partido De la cultura Nosotros estamos Hubo una época En la que no vimos Lo que estaba pasando En esa región El conflicto De los muertos Que La cantidad de muertos En el territorio Que masacre En el monte de María Y eso Es un gusto Lo cual De la sociedad Muy triste Por eso yo siento Que lo que estamos Haciendo ahora Es Haciendo esa reconstrucción De un pedido social Devolviéndole a esas comunidades La cultura Que Perdieron por el temor Por la guerra El casamiento Exactamente A eso estoy dedicado Estoy realmente Trabajando Cultura para la paz Vivo en Solís Ahí Con las comunidades étnicas Esperando que este proyecto Se entienda A otras comunidades Y departamentos Del Caribe Trabajando en el mercado Cultural del Caribe El Caribe Necesita una plataforma Primero para Articularse En una región Hemos perdido Esa conexión Con el Gran Caribe Y tenemos pocos Encuentros De estos De que nutren Lo que somos Como región Nos montan Muchos shows En Catarina En una ciudad Donde montan Una cosa La otra Pero realmente Poco se construye Para dentro Desde dentro Es un poco Lo que estoy haciendo Articulado A la Universidad Tecnológica De Bolívar Y a muchos Investigadores Colegas Es un pollo Estoy feliz En el Caribe Muy bien Trabajando Bueno Con la música Toco 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 Pero ya siento Que enseñe A unos jóvenes Que tocan Que cuando lo debo tocar Yo no tengo nada Que hacer ahí Siento feliz De haber enseñado Ser músico No es solamente Quien toca Sino también Tenemos otros Rones Que hacer